así llegaba a vigiar a Oscar si fuera vigiadora si fuera hombre si fuera vigiadora y venía el chico bueno bienvenidos a una nueva serie con familia plus esta serie vieja esta serie la hicimos hace 4 años y ahora este aquí venimos con herramientas guachas rastrillos, palas, escobas, tractores ahora que venimos a hacer es una serie diferente gracias a Dios que nos mandó el viento no, pero no voy a decir tampoco no hay que ser exagerado que se botó palos que la mayoría de palos quedaron sin hojas que botaron ramas que todos los árboles que tenían frutas no tienen nada no voy a decir eso porque eso es mentira el palo de marañón quedó pelón que si no hubiera viento no hubiera pino el palo de marañón es muy chile pero está bueno que haya viento si Dios manda el viento por algo eh prácticamente así como ese palo que está ahí prácticamente quedó sin mango casi porque ahí están todos les vamos a mostrar los estragos ahí viene Rodrigo verdad pero a los lados están todos los lados si primero ya tía Celia nos va a unir ya está cogiendo un cafecito pero va a ser cafecito Oscar llévatela quitas hijo Castro Aventuras Flores Aventuras Flores Aventuras Flores Ponganle frenos hermano Ponganle frenos ay Dios ni saben de que era el freno jajaja 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 bueno entonces aquí uy 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 me pasé solo le vamos a decir levantar del suelo niña aquí están todos los mangos ve mmm hombre chile jaja ve ahí está es que hubo un norte que ya recogen ve mire ve viruta cualquiera barato le vamos a dar veinte por la cora siquiera regalado más bien si y pensar de que los dan caros por ciertos lugares jajaja y pensar de cuando cuando están tiernos y uno va a comprar así le dan cinco por dos cora y mire adentro como están ahí está la regla de mangos todos los botones el viento estragos del viento son estragos del viento son hay uno degollado ahí arriba pero si estaba fuerte ahí mami le aventó el chinero quebradito 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 la vento la cocina donde hicieron la serie no sé si de la hamburguesa también pues el como se llama no sé por una serie de comida hicieron que estrenaron la cocina la vento por ese que está así estragos del viento estragos del viento estragos del viento mira ni me habló mi hermana y me dijo no podemos guardar en el carro traete un corvo siquiera era con el mango traete un corvo y venís a mocharlo ahorita voy y me alipo y todo y agarro el corvo y me vuelo y no es mentira mira ahí en la calle y allí por la gasolinera iba y venía en la mangada y me sacaba al otro lado en la moto casi al otro carril me metió a la tuya dije yo agarre despacito por la orilleta aquí allí me fui pegado a la peatonal y cuando yo iba así a 20 iba a 20 iba así despacito y así me sacaba pero si miran ricos los mangos ay que estos mangos si son ricos si se parecen tanto a mí yo no sé cómo en realidad el nombre pero nosotros le decíamos el palo de mango de uva pero sabe como se llaman nosotros uva lo decidimos porque son morados los los mangos los mangos ya maduritos como morados como pinturas demostrarle a Dayan a los aventar porque la Dayan no le trajo a ese palo recién levantada el que agarró los mangos es de ese palo ay se gemellina va a decir cómo está maduro es que esto es de ese palo ¿cuál? ¿de cuál? de ese palo ahhh a ti son ya maduros morados pero si son ricos yo no los he probado nosotros nos veníamos cuando los que vivían aquí se fueron veníamos todas las mañanas a recoger de escondidas porque habían venido aquí a la casa y no estaba bien en la mañana agarrar magos agarrar magos con la reina agarrar magos con la reina pero sí lastima que prácticamente quedó sin mangos el palo ¿qué hombre? jajaja este enojado este enojado porque la Dayan le hizo mal dígale Nali ¿qué última vez va a hacer eso? David venía a contar porque estás triste amor lo siento está triste no carito dígale que ¿qué última vez va a hacer eso? dígale que aquí está lo tuyo amor ya no vuelvo a hacer eso ok ya no amor amor sígalo haciendo Nali amor sígalo haciendo jajaja bueno hay que darte jajaja bueno grame el mochi jajaja jajaja mire Nali como que viene aquí jajaja un puro bichito jajaja mire los tragos que ha hecho aquí cerca en el entorno en el alrededor para que vean de que no es paja lo que le estamos viviendo mire cómo está tu bichita aquí y vamos a limpiar aquí porque esto casi no se ocupa no no aquí no no es mentira es paja aquí no se ocupa todo lo que está limpiando y para decirles que algo se había se había quitado y ahora resulta que ya viene de nuevo es que según según las noticias hasta ayer iba a llegar y ahora es ahora ya es mañana ahora ya es mañana y todavía sigue todavía pasaba mañana sí está soplando otra vez el norte sí así que bueno ahora vamos a hacer una serie variada más bien porque vamos a limpiar aquí para que esto quede bien para que ya quede limpio ustedes saben que nosotros hacemos los ciertos videos editados entonces aquí se ocupa bastante y luego vamos a hacer otras cositas que ahí van a ir viendo así que quédense con nosotros porque esta serie va a estar buena es que sí aquí hay familia la familia de esta gente yo no hay familia de ellos pero aquí hay familia de esta gente gracias ajá bendito Dios no soy familia de esta gente yo no bendito Dios ya me imagino yo no sé por qué me metieron aquí no yo pensaba más deprimida estuviera no mi felicidad hubiera ido en la cara yo le voy a dar la cara yo le voy a dar la cara ya no fue la cara yo le voy a dar la huesta y le voy a dar la huesta le voy a dar la huesta le voy a contar algo hablando de familia me dice el tintún que decía íbamos a hacer unos videos y yo ya se tenía que arreglar feo entonces le andaba preguntando le andaba preguntando a los vices si se miraba feo y todo los vices Yo no tengo familia, ah porque me dice verdad primita chula que no me miro feo, no le digo yo no tengo familia fea, gracias primita chula, a vos te adoptaron. Pobrecito, su hijo siempre se la hace. Pero al final él no entendió. Él sigue familia. Sí, él no entendió. La felicidad ahí la anda cargando. Es que lo molesta. Pero que pregúntala que hace va. Porque él molesta con ganas. Un nombre. Que hace como dicen. Un tangate, hacerle así. Que molesta más. Comprando allá a ver o duele. ¿Verdad? Siga. Siga. Sí, es que sí. Pero es familia de ustedes. Ajá. Cabal es familia de ellos. Lo bueno es que es una buena persona. Sí, pues sí es una buena persona. ¿Qué tiene pues amor? ¿Y qué es lo que va a tener? Que no le cogió café. Ni el camaradería estaba tomando el bicho. Ustedes lo hizo. Ustedes en vez de ayudar más hostigan. Peor Oscar. Buena indirecta. Le tiró a ella. Ajá. Amor. Tengo ganas de tomar café. Sí. ¿Qué te pasa pues? Tengo ganas de tomar café. ¡Pip! 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 ¿Esto a un rato todavía no va moviéndolo? Pues sí. El pobre hombre. Andaba. Pues sí, porque... No, porque él sí hace su café por lo menos. Y si hace el café le tienen que hacer. ¡Pip! 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 Pues sí. ¿Qué va a hacer pues? Ahí ya nos corremos a mangasos. ¡Ja, ja, ja, ja! No, me deja cocaso. ¡Ja, ja, ja! Mangasos por mangasos. ¡Ay! Ellos van más allá va a creer. ¡A mangasos! ¡Pip! 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 El sabor rico pero la fichanomía. Así ya tiene curvitas como... ¡Bien bonito! ¡Ja, ja! ¡Cállate que algo así es! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Algo tipo luna! ¿O sea que tienes? Ya. ¿Qué tienes? ¿Puedo usar David? ¿Qué tiene David? David. Ya le pregunté pero no me quiere decir. Así que bueno, aquí sigan nos acompañando. Si quieren saber qué tiene David. Sí. Le voy a hacer que diga qué es lo que tiene. Si es que me quiere hablar. Así que... Vamos a regresar. Vamos a limpiar por aquí. Y... Así que regresamos. ¡Bueno!